Uno de los títulos más importantes es el protagonizado por Benjamín Picuña. Estudios de Paramount, donde se está grabando el primero de nosotros. De hecho, justamente ahí están las escenografías de esta serie que promete conquistar a todo el continente. No te vayas, no me olvides. Una historia adulta, que es tan adulta y tan responsable que incluso incorpora un tema que no es menor, que incomoda, que tiene que ver con la enfermedad. O sea, poder que una ficción, como dices tú, una teleserie, como dicen en Chile, pueda abordar una enfermedad con todo lo que conlleva, lo bueno, lo malo, la vida, pero es parte de la vida. El primero de nosotros se llama la teleserie donde Benjamín Picuña es el protagonista. Su personaje, Santiago, es desahuciado en los primeros capítulos, lo que cambia su vida y la de su grupo de amigos. El primer episodio se estrenará de manera exclusiva y excepcional este lunes 21 en Televisión. Nada, espero que les guste, que entiendan que hay una pequeña concesión con respecto al acento, que es parte de mi trabajo acá. Hace ya 10 años que uno tiene que hacer un poquito, porque hay uno que dice, ¿eh, por qué? No, pero es chileno el personaje. Es chileno, pero habla hace 15, 20 años acá, así que habla un poquito.